La palabra de la boca, pero lo voy a terminar, sobre todo porque tengo una información muy directa, muy personal de lo que pensaba Rita Barberá en los últimos tiempos de su vida, porque lo hablé con ella en una cena. Bien, me lo dijo en una cena. Pero vamos a ver, de la izquierda uno tiene que pensarse siempre lo peor, pero no porque haya que pensar más que de la izquierda, es porque está archidemostrado. Fíjense ustedes, por ejemplo, el señor Largo Caballero, bueno, no voy a emplear adjetivos ahora, aunque ya lo he empleado bastante. Este es miserable cuando las elecciones de febrero del 36 que nos llevan a la guerra civil, porque es el Partido Socialista quien nos lleva a la guerra civil, a ver si se enteran estos sectarios de la izquierda y los tontos de lava de la derecha, como por ejemplo el cacique gallego, que dice que tuvieron tanto la culpa unos como otros, pero ¿de dónde coño sacas Feijóo que tuvieron tanto culpa como otros? Entonces es que eres tonto o no te lees la historia. Pero bien, Largo Caballero, perdón, cuando antes de las elecciones de febrero, que no ganaron pero manipularon, dijo textualmente, si no ganamos las elecciones iremos a la guerra civil. Bueno, ahora Yolanda Díez, esta es una comunista de pueblo, Largo Caballero era un socialista de más fuste, ha dicho básicamente lo mismo. Si gana a la derecha las elecciones, pues en las calles vamos a montar el apocalipsis. O sea, que bueno, te quiero decir que de la izquierda es perfectamente esperable todo esto. Pero lo de la derecha, lo acabas de decir, lo acabas de decir. ¿Por qué no le dejan tomar posesión a Can? ¿Porque la izquierda ha montado el circo? No, porque el PP le deja tirado. Punta pelota. Entonces, la culpa de ello, ¿quién la han tenido? Los cobardes miserables del PP, que siguen siendo igual de cobardes y miserables hoy, que el señor Casado está intentando pactar con Sánchez para echar a Ayuso. Y lo digo alto y claro. Bien, y luego después, esto ya es personal, porque me lo dijo ella. Yo había tenido, lo he contado el otro día y no lo voy a repetir. Bueno, conocí a Rita Barberá en Valencia porque me la presentó a mi consuegro y tal y cual. Ella me dijo que la gente como yo, que se metía con el PP, éramos los culpables de la ruina de España, etcétera, etcétera. Y luego después, bueno, me llevé bien con ella en un par de ocasiones que la vi. Pero la última vez, cuando ya estaba todo esto en marcha, ella, si es que la muerte de Rita Barberá tuvo como consecuencia, bueno, fue como consecuencia del acoso mediático que recibió, le puedo decir a ustedes, primero, no creo que tuviera nada que ver, porque ella tenía un problema de cirrosis hepática muy avanzado, pero suponiendo que fuera esto, a ella lo que dijeran Coletas, lo que dijeran los socialistas, es que se la traía al pairo, pero total y absolutamente al pairo. Le podía molestar que la insultaran por la calle o que la hicieran pintada, pero le traía al pairo. Pero lo que verdaderamente a ella le rompió el corazón, literalmente el corazón, fue la actitud del PP que la hicieron el vacío. Es decir, los canallas de su partido, que son los mismos que están hoy, fueron los que, suponiendo que a Rita Barberá la hubiera matado el acoso mediático, fueron los del PP los que la mataron. Es así de sencillo. Ya sabe usted, Roberto, lo que decía Martin Luther King, ¿no? Al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, pero sí los silencios de nuestros amigos. Bueno, mira, a ella, de verdad, de verdad, te lo digo, la verdad, es que lo digo porque ha salido ahí el Coletas, diciendo no sé qué barbaridades, pero bueno, lo suyo, lo habitual, lo habitual. Es que el Coletas se la traía al pairo, le daba igual, porque lo hablamos de tal, a mí eso me da igual. Pero claro, que sus amigos, que su gente, a la cual ella había llevado de victoria en victoria, de victoria en victoria, una detrás de otra, y la dejan tirada, estos canallas de Génova, esta miserable de vicepresidenta, el miserable de Rajoy, un traidor a España, que financió el golpe de Estado de Cataluña, y luego después huyó como una rata del Parlamento y le dejó todo el poder gratis de Tamore al sátrapa, y por eso estamos como estamos. Dejó un bolso, dejó un bolso. No, el bolso lo puso Soraya para decir, esto para mí, pero bueno, pues no fue para ella. Bien, este es el tema. Entonces, cuando se diga que a Rita Barberá la mató el acoso mediático, que insisto, médicamente creo que no es así, pero yo no soy médico, tampoco. Hombre, seguro que no ayudó el disgusto que le estoy tratando. Bueno, pues esos, los que la mataron, fueron los del PP, porque a ella, de verdad, de verdad, a la chusma de la izquierda, que la consideraba eso, una auténtica chusma, y así me lo definía. Por ejemplo, del Coleta, dice, pero ¿cómo me voy a preocupar yo de lo que diga esa chusma? Bueno, ahora, al margen de estas cuestiones, ¿qué se puede hacer?